Buenas, el nuevo evento de Changiverse cuenta con un banner y algunas imágenes filtradas. Se desconoce de momento si este evento contará con accesorios gratis o no, ya que lo único referente a accesorios son estos. Pero no se saben si serán para el juego o para nuestro avatar. Roblox está probando el filtrado de juegos por género en su aplicación móvil. Una pequeña cantidad de usuarios actualmente pueden ver esta función. Hubo un error de fecha por parte de Roblox, ya que este accesorio se suponía que estaría en descuento hasta el 22 de abril, pero no fue así, porque se terminó el descuento volviendo a su precio original. En cambio el otro que se suponía que estaría hasta el 29 de marzo, sigue en descuento. Otro beneficio de este accesorio, esta vez es en este juego, te da una armadura y espada, pero para que funcione, deben tener el accesorio equipado al entrar al juego. Y para terminar, se filtró la experiencia oficial del Bloxy o más conocido como Roblox Innovation Awards. Próximamente habrá filtraciones de los accesorios gratis que serán parte de este evento. Bueno eso sería todo, los saludos los hago en el siguiente video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!